Hola, mi nombre es Mónica Londoño. Muchos de ustedes me han visto crecer en las pantallas de Telemedellín a lo largo de estos 11 años como presentadora, como periodista. Soy comunicadora social y también soy mamá. Soy mamá de Jacobo, próximo a cumplir 4 años, y de Florencia, que tiene 9 meses. Una de las cosas que más me han sorprendido en esta faceta de la maternidad es que me he encontrado con demasiada información sobre cómo ser mamá. Los tutoriales para aprender a ser mamá. Hola, hoy quiero hablarles sobre la alimentación de los niños, un tema complejo pero muy importante. Complejo porque a veces es difícil e importante porque todos los adultos queremos que los niños se alimenten bien. Me ha funcionado mucho a mí basarme en la teoría de Aileen Sattel que habla sobre las responsabilidades compartidas de la alimentación. ¿Eso qué significa? Él dice que es responsabilidad de los adultos decidir qué ofrecerles a los niños, en qué horarios, en qué presentación y en qué lugar de la casa. Eso nos compete a nosotros, pero responsabilidad de los niños decidir qué cantidades ingieres. Así que no forzarlos es lo que mejor funciona. Así a veces uno como padre se sienta un poco angustiado, pero es normal. A veces tienen mucho apetito y otras veces simplemente no quieren comer, igual que nos pasa a nosotros. Así que empezamos, niños. Tenemos una regla en esta casa. Primero probamos los alimentos antes de decir que no. Si bien dicen que con la comida no se juega, a esta edad es particularmente importante que lo hagan. Es entrar en contacto con los alimentos, descubrirlos, conocer su textura y empezar a descubrir cuál es la mejor manera para ellos llevárselos solitos a la boca. Por eso hay que dejarlos explorar para que este momento sea algo divertido. A la hora de darles la comida, siento que lo más importante es ser muy creativos y encontrar algo que funcione para que coman tranquilos, sin que sea una angustia. Y ya saben, clave, no forzarlos. Insistir, pero no forzarlos hasta el punto en que le cojan pereza a la comida, porque ahí sí, difícil la cosa. En fin, esto hace parte del paso a paso de la maternidad. Otro de los paso a paso de la maternidad. Los tutoriales para aprender a ser mamá.